Bueno, muy bien, aquí estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, estamos en la 99.9 en el inicio de esta jornada, transitando ya el día 11, avanzando el mes de abril, bueno, con una mañana, uno no sabe muy bien qué va a pasar en Mar del Plata, ¿no? Si vamos a tener alguna garuga, alguna lluvia, pero bueno, estamos con pleno clima de otoño, indudablemente. El inicio de este encuentro, por supuesto, hay que ir poniendo en escena los hechos de las últimas horas que tienen que ver con lo que ha sido una fuerte, yo diría, actitud de las organizaciones políticas. A mí me parece que seguir hablando de organizaciones sociales, como dicen en general en las coberturas, en verdad, a mí por lo menos me parece que ya no cierra por ningún lado. Las organizaciones que se movilizaron ayer, la UTEP, todo lo que tiene que ver con el muy desaparecido, hay que decirlo, dicasterio papal, ¿no? Ustedes vieron que se corrió de la escena, intentó remedar las cuestiones que se habían publicado en inicio desde medios periodísticos de Capital, y cuando se hizo y se puso en marcha la denuncia de carácter real al respecto de lo que han sido sus conductas a lo largo de todos estos años, y el apoderamiento sistemático de recursos por parte de la organización o las organizaciones en las que tiene incidencia e injerencia el dicasterio papal, Juan Grabois, se ha corrido fuertemente de la escena, hasta es para preguntarse si es que está aquí en la República Argentina. Pero lo cierto es que las estructuras a las que él responde sí han estado, y ayer fueron parte de las acciones que se han llevado en contra de las autoridades, una cuestión de violencia, con policías heridos, con un vehículo destruido. Por lo tanto, estimo que mediante la utilización y empleo de los sistemas de cámaras y todo un esquema que sí existe en Capital Federal y aplica, buena parte de esos vándalos sean ubicados. También estaban, por supuesto, actores violentos del polo obrero, en algo que, bueno, fue muy bien, yo diría, desarrollado y contenido por la autoridad policial, bajo el comando, en este caso, del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ministra del Interior está en una misión de gobierno en el exterior, a la que hicimos referencia en el día de ayer. La estructura que se pretendía utilizar ayer es similar a la estructura que se había montado en su momento para arrojarle 14 toneladas de piedras al gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que ahí hay un caballero de apellido catalano, de Ate Capital, que dijo que esta vez iban a ser 28 toneladas. El catalano, que es bocón, pero no es idiota, se ha corrido de esa, se dan cuenta que esta vez la cuestión viene diferente, que no van a poder contar como supieron contar en algún momento con la anuencia silenciosa del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, que esta vez la cosa está alineada de otra manera y en otros parámetros, y entonces las cuestiones se modifican. Ayer fue una demostración de que existe la clara, plena decisión política de controlar lo que acontece en la vía pública en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este sentido, lo que creo que hay que volver a señalar una vez más, es que toda esta dimensión de las cosas tiene un fuerte apoyo en el universo conjunto de la sociedad argentina. No hay que confundirse en esto. Y creo que las autoridades, por fin, han llevado mucho tiempo para que esto finalmente se entienda, están claras en ese sentido, y verdaderamente me encuentro entre los que hacemos votos porque esta sea la conducta que tiene que imperar, que sea la conducta que tiene que resolver y destacar el nombre de todos nosotros. Un breve repaso, la temperatura 12 grados 8, la humedad 60%, la presión atmosférica 1027, el viento muy leve, 5.8 kilómetros. El cielo está cubierto, muy cubierto de nubes. Pero además de esto, que ayer, por supuesto, se llevó la amarga frutilla del postre de la cobertura mediática porteña. Hay que decir que en este momento hay paro de transportes en el AMBA y líneas que hacen provincia de Buenos Aires, provincia de Autónoma de Buenos Aires, provincia de Autónoma de Buenos Aires, provincia de distintos distritos. No todos paran. La empresa Dota, cuya dirigencia está fuertemente enfrentada con UTA Central, decidió trabajar. Hay ataques contra estos coches. Dota está denunciando que hay ataques apedradas, hasta ahora apedradas, lo que no significa que sea algo menor. El transporte colectivo de pasajeros es normal en la ciudad de Mar del Plata. Repito, el transporte colectivo de pasajeros es normal en la ciudad de Mar del Plata. En orden también a las cosas que han acontecido en estas horas, bueno, ayer fue sorprendente todo lo que pasó en el bloque libertario. Había allí una situación en ebullición, en donde, bueno, dos incondicionales, el presidente Millet, Lilia Lemoyne, y la dirigente, creo que es Mar Platense, yo la verdad que la chica esta muchas veces, Juliana Santillán, no sé muy bien, porque la vi en tantas correrías políticas a lo largo de los años, hasta que recaló en el universo libertario, proclamándose discípula y mentoreada por el propio Millet, que no tengo claro, pero bueno, ellas dos, en lo que es, ayer me decía alguien que está vinculado al sector iris, es un quilombo de minas, bueno, pero el quilombo de minas que tienen poder. Esto vino a cuento de quien había sido presidente del bloque, Oscar Sago, un hombre que viene de una historia radical en Capital Federal, había promovido a Marcela Pagano para un bloque verdaderamente de mucho poder, el bloque de juicio político, esto no contó en ningún momento con el aval de Martín Menem, y significó que el desplazamiento deshago como presidente del bloque libertario. Justamente Lemoyne y Santillán fueron las que llevaron, digamos, en la interna a este respecto la voz cantante. Por otra parte, ayer se cumplió el acto en el cual fue distinguido el presidente Millet, un acto con un gran simbolismo, por supuesto, la expectativa hoy estará puesta en el tema en relación a la cuestión que tiene que ver a su reunión con Elon Musk, un tema que está completamente confirmado, se le distinguió al presidente como embajador de la luz. El grupo que lo hizo es un grupo de judíos ultra religiosos, que, bueno, han sentido en las acciones, en las palabras de Millet, hay una razón de ser para que se le dé esta distinción. Pero ayer hubo cosas muy interesantes. Nosotros ya lo habíamos compartido. El vocero Adorni señaló claramente que el gobierno es un gobierno pro libertad de mercados, no es un gobierno que esté dispuesto a bancarle cualquier cosa a las empresas. El presidente retuiteó, tema que irrita a muchos, en particular a aquellos que por años se han sentido dueños de la comunicación en la Argentina, un tuit de un usuario con una, yo diría, fuerte descaracterización a Velocopit, y además planteando que Velocopit carteliza el tema de la medicina prepaga. El intendente le puso un like y lo retuiteó. El intendente, el presidente, le puso un like y lo retuiteó. Todo un indicativo de que el gobierno despertó de algo que, si tengo que hacer una crítica, digo, esto tendría que haber sido mucho antes, mucho antes. Y ahora sí vengo a la cuestión de lo local. Ayer era una nueva reunión por el tratamiento del pliego para la potencial privatización del estacionamiento medio de Mar del Plata, un tema que tiene una amaladada historia en nuestra ciudad, y un tema que es crítico en la relación que tiene la estructura municipal con respecto de un área que es el área de... Antes de ir a los hechos propiamente dichos que acontecieron ayer y que fueron realmente repudiables en todo sentido por parte de los mal denominados trabajadores municipales, yo diría este grupo de concurrentes al municipio que cree que por concurrir le corresponde percibir un salario, integrantes caracterizados de la pandilla de los conejos negros, a estos no hay mago que los haga trabajar, siempre van a tener una excusa para rascarse las partes íntimas y mirar para el cielo, antes de ir con eso, una significación del contexto general de lo que ocurre a este respecto a Mar del Plata. El tema de estacionamiento medido que nace como una propuesta originalmente con dos efectores privados que se repartían, digamos, la responsabilidad y el eventual potencial negocio derivó en un escándalo que marcó para siempre las posibilidades políticas de Mario Roberto Roussac. Por detrás de Roussac hubo otros actores, hubo otros actores de la época, Fernando Álvarez, Gustavo Arnaldo Pulti, varios directores, varios directores. Debió haber terminado en una investigación judicial que nunca se hizo, debió haberse esclarecido muchas cosas que quedaron en los dichos y nunca fueron establecidas pero quedó como una mancha, una mancha que corre en el boca a boca de la sociedad marplatense. Si algo tienen que hacer en este momento este ejecutivo y los concejales que están actuando es garantizar la máxima y más absoluta transparencia. Están colocando per se en zona de riesgo, pero el riesgo no es la violencia de estos concurrentes municipales que son de hecho violentos, son de hecho violentos, tienen historia de violencia, que son uno de los dos factores de la tropa de choque que manejan los jefes del grupo de los conejos negros, que son Gilar Di Sicardi, y que requiere realmente de decisión política para enfrentar. Decisión política que en el inicio Montenegro, Rabinovich y compañía no tuvieron. Me alegro que el senador Rabinovich haya descubierto lo violentos que son. Tardaste un tiempo Alejandro, te llevo como cinco años, pero bueno, bienvenido a la realidad, en buena hora. Por supuesto que no tengo más que palabras positivas al respecto de la persona de Agustín Neme. Agustín Neme es una persona impecable, absolutamente honesta y profundamente dedicada. Después podemos estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo, esas son otras cosas. Hay que ver cómo fluye cada tema, qué piensa cada uno de cada tema, pero estoy hablando de la persona y del individuo. Por supuesto que desde aquí en lo que a mí toca y en lo que cuente ante la opinión pública de esta ciudad, mi absoluto respaldo a la accionaria Agustín que siempre sé que va a actuar con honestidad. Y mi absoluto repudio a estos matoncitos de cuarta, vendedores de baratijas mediáticas que andan por allí viendo a ver qué vuelto recogen en el medio de los botes de basura. Siete, doce minutos, ya continuamos. 125 00 10 2 50 珍 2 10 50 22 20 24